Los seguidores de Vicente Fernández siguen al minuto su estado de salud. Su hijo Vicente Junior aseguró que fue sometido a una cirugía por un traumatismo rajimedular, es decir, una fractura en la nuca o cuello, derivado de una caída. Un accidente que se cayó y se cayó en su recámara, no fue en el baño, se pegó en el buro y por eso fue el accidente. En un comunicado la familia asegura que el ídolo de la música ranchera de 81 años se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. Según Vicente Junior, toda la familia ha visitado al cantante y lo han podido ver a través de cristales. El artista está inconsciente y conectado a un ventilador. Estamos preocupados, toda la familia, no nomás mi mamá. La columna vertebral. Para este especialista es un tratamiento médico adecuado el que se le está aplicando al cantante. Lo que hicieron los doctores es entrar a poner un sistema de barras. Se ponen unas pequeñas barras. Aunque los medios no captaron la llegada de Alejandro Fernández, según Vicente Junior, también ya lo visitó. Esta mañana pudimos documentar la visita de una de sus nietas, América Fernández. Mientras que en las calles de su natal Jalisco, el público está preocupado por la salud de don Vicente. Pues yo creo que ya está ganando el caballero. Ya nos brindó mucho. Pues que le eche muchas ganas. Que todavía le queda mucho. Mucho que dar. Chente está en observación y aunque la familia sugirió trasladarlo a Houston, sus médicos creen que sería muy riesgo eso. ¿México? ¿Makalia Yala?